Destacamos la información importante de esta mañana en nuestros titulares. Tribunal Electoral, mientras la oposición cuestiona su independencia respecto al Ejecutivo, en el MAS le piden a los vocales dejar la ambigüedad. Inscripción de militantes, en el MAS aceleran el paso y abren los libros para sus seguidores. Preven llegar a más de un millón y medio de partidarios. Relaciones con Chile, el canciller convocará al cónsul general de Chile para que explique la inasistencia de su país a la reunión del Comité de Fronteras. Hospital Obrero, la caja denuncia que existe en la unidad de nefrología y hemodiálisis una red de corrupción, tráfico de pacientes y cobros irregulares. Atracadores en el alto, la policía busca delincuentes que ingresan a armados a robar en zonas alejadas. En el último día hubieron cuatro casos. Organización criminal, un peruano y un boliviano fueron detenidos. El resultado de los atracos era guardado en cuartos de hotel en La Paz. Denuncia negligencia médica, en Santa Cruz los abuelos de un niño de tres años con cáncer denuncian que le extrajeron un riñón sano por error. Cazador Urbano La Paz, la subalcaldía Max Paredes pavimentó la calle Mauricio Mancilla, una demanda vecinal que data de hace 11 meses. Cogoteros detenidos, dos delincuentes fueron detenidos en el alto, uno operaba en un minibus del servicio público. Panorama internacional, tras el paso de un poderoso tifón por Japón, un fuerte terremoto dejan nueve muertos y decenas de desaparecidos en ese país. Tim Nociglia, Walter Nociglia se recupera para el Rally Dakar. La siguiente semana correrá en el Perú junto a sus hijos. El lobo del desierto sigue su trabajo. El lobo del desierto sigue su trabajo.